¡Vamos a pedir un aplauso a la educación general Martín Vivero Huérez, Villa de Caña! Gracias, hermanos cañaseños, por visitarnos en nuestro pueblo. Gracias, hermano. Bienvenido a la gente de Isla de Caña, Raucho, Raucho del Monte. ¡Vamos a pedir un aplauso para el palinque! ¡A la educación de los palinques, un buen hijo! Gracias, hermanos, por venir a visitarnos en su madre, su madre. ¡A la educación 11 de octubre! ¡Fuera el aplauso! ¡Derecha Rocha! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Juan! ¡Está bien, Siguieron! ¡Se abanderaron! ¡Ven, Siguieron! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡ Y padecer al deseo, pero no quiero Me hace olvidar, que me serví, yo me he temado Hoy imaginé que me pare así, parecía que yo me perdí Más que el pueblo ya remerré, cuando me dejaré No quiero ni padecer, al deseo, pero no trote Que sigan bien Camino con el pina de casi lo que se tiende Y remerde con mi suerte, porque se va a mi manera Y remerde con mi suerte, porque se va a mi manera Cuándo se va a mi manera Vamos ¡Vamos! ¡Vamos!